Hola amigos de la radioexplosiva.net Nos encontramos en la presentación de la primera película con temática homosexual grabada en El Salvador Eso se da cita acá en la ciudad de Los Ángeles y por supuesto las cámaras de la radioexplosiva.net no podían faltar Acompáñenos y veamos de qué se trata Esto marca un gran avance para la comunidad salvadoreña y latinoamericanos que vivimos acá en los Estados Unidos El SalvadorGep.com es el portal oficial de la diversidad sexual en El Salvador Somos el referente informativo de todo el acontecer LGBTI en nuestro país y parte de Centroamérica también Abordamos temas desde la awareness, prevención de VIH, el ocio y el entretenimiento cuestiones sociopolíticas y todas las áreas que tienen que ver con nuestra diversidad sexual en nuestro país Sabemos que tu trabajo por la comunidad gay, lesbian, bisexual en El Salvador ha sido muy grande Conozco tu carrera y de verdad me complace muchísimo darte la bienvenida a la ciudad de Los Ángeles Y qué bueno que se están realizando este tipo de actividades Cuéntanos qué va a pasar el día de hoy acá Bueno, siendo honesto cuando vine a la ciudad Maravillado de que hay mucha población latina y mucha población salvadoreña también Me interesaba mucho darle a conocer a la comunidad latina en especial a la comunidad salvadoreña aquí anclina que supiera pues los goals, los achievements y los challenges que todavía tenemos en nuestro país y qué mejor forma de mostrarlo que pues dar un pequeño discurso de cómo está la situación allá mostrar un video del Gay Pride que tuvimos recientemente y como parte final del programa es presentar un short film que es el primero, el primer short film de carácter LGBTI hecho en El Salvador y fue hecho por una chica lesbiana y un chico gay que ese trabajo fue su trabajo de graduación en la universidad para que se vea el empowerment que ahora tiene la comunidad universitaria LGBTI en nuestro país Sabemos que todavía el tema del homosexualismo el tema de la aceptación de la sociedad en El Salvador es algo todavía no tan fácil ¿Cómo ves tú que con este tipo de proyectos puede abrirse un espacio más amplio para la expresión libre de la comunidad homosexual? Fíjate que uno de los trabajos que hemos hecho de las formas que nosotros creamos empoderamiento es a base de los videos que presentamos todo lo que ustedes han logrado aquí como comunidad latina LGBTI y pues lo hemos documentado y se lo mostramos a la comunidad allá para que vean el futuro yo desde que vine así digo, lo que estoy viendo es el futuro el futuro de lo que va a haber en El Salvador si hay suficiente awareness, si hay suficiente voluntad política y cuando digo voluntad política no me refiero a los políticos necesariamente nuestras vidas también son ejercicios políticos y la idea o nuestra intención principal es de que las nuevas generaciones al ver este movimiento al ver que todo esto que ahora se disfruta acá en Los Ángeles es porque hubo un levantamiento hubo una exigencia de derechos de 40 o 50 años es lo que debemos de hacer allá y si efectivamente la situación allá sigue siendo delicada todavía este año han sido asesinados 34 personas por ser homosexuales hemos mejorado en algunas cosas aún hasta ha habido voluntad sí de los políticos hay ciertas declaraciones que prohíben la homofobia pero siguen siendo estables si nosotros no nos empoderamos de estos y los creamos los entonces queda, es letra muerta entonces esa es la idea y la idea es también de que la comunidad de acá sepa qué es lo que está pasando nos encontramos con uno de los máximos exponentes y directivos del Bienestar que es una organización que apoya los derechos de la comunidad que hay acá en los Estados Unidos y queremos saber cuál ha sido su opinión de lo que vimos el día de hoy en Tenemos Que Hablar que nuestra comunidad LGTB latina no tenemos fronteras de que nuestro orgullo ya sea en El Salvador en México o aquí en Los Ángeles transcende todas fronteras y fue muy bonito ver que el movimiento en El Salvador está creciendo de que hay gente muy comprometida yo estuve en El Salvador en el 2005 y me enamoré del país y ver que el movimiento LGTB sigue creciendo es de gran orgullo para una persona como yo pero me imagino que también para todos los que radican en El Salvador La comunidad gay, lesbiana, bisexual, transexual se manifestó y dio un paso muy grande el día de hoy precisamente con la presentación de este cortometraje nos encontramos con uno de los grandes activistas salvadoreños que reside acá en Estados Unidos y ayuda y trabaja en pro de nuestra comunidad ¿cuál es tu visión? la visión que tienes con la presentación de este cortometraje la visión es que es un gran logro que se puede hacer este tipo de proyecciones de cortometraje además de hablar también del activismo LGBT salvadoreño en Los Ángeles donde tal vez se puede sembrar la semilla para crear lazos de hermandad con los salvadoreños en el exterior y los salvadoreños LGBT de El Salvador y ver cómo podemos hacer trabajo solidario desde lejos siempre en nuestro terrorcito como decimos gracias gracias de todos los países de Latinoamérica yo sé perfectamente que muchos y muchas vinieron acá al país quizás hasta huyendo de la homofobia de sus países y ahora probablemente han logrado pues ya realizarse en su vida total les invito a que vean para atrás y vean las realidades que todavía tenemos en nuestros países nosotros seguimos luchando pero si contamos con la ayuda de cada uno de nuestros compatriotas y nuestras compatriotas en nuestros países estoy seguro que esto va a avanzar más rápido un beso y un saludo a todos y cada una de ustedes como pudieron observar amigos hemos pasado una velada sensacional en el lanzamiento de la película tenemos que hablar el primer cortometraje con temática homosexual filmado en El Salvador esto marca un paso enorme de la expresión de la comunidad homosexual en Latinoamérica especialmente en Centroamérica donde esto es un tabú recuerden las cámaras de la radioexplosiva.net estuvieron presentes y tú también puedes invitarnos a tus eventos para que hablemos de artistas entrevistas y todo lo que quieras saber lo puedes encontrar acá en la radioexplosiva.net recuerda nuestro programa los viernes de 4 a 6 de la tarde los viernes calientes de Compa Main y en la cama con Bella Farro de Compa Main de Compa Main de Compa Main de Compa Main de Compa Main